Desde el pasado mes de julio se dio inicio al proceso político en todo el territorio colombiano. Este ha traído para muchos un sabor amargo al recibir amenazas en su contra, como es la denuncia expuesta por el candidato Aldair Álvarez a la alcaldía de Ábrego. Hemos venido presentando una serie de situaciones que hoy nos preocupan. Han intentado atacar mi buen nombre, el buen nombre de mi familia, pero ya han empezado también a atentar en contra de mi integridad. Han enviado unos mensajes a mi esposa, al WhatsApp de ella, que son bastante amenazadores, donde intentan atentar en contra de mi vida, donde le dicen que quieren atentar en contra de mí, me envían una imagen a blanco y negro con un símbolo de luto y dicen que quieren atentar en contra de mí. Hay otra imagen también donde aparece un revólver, dos picas y una gorra con mi publicidad, pues indicando el tema de un cementerio. Siempre han enviado un mensaje bastante fuerte, bastante que nos genera intriga. Frente a estas amenazas ya fue interpuesta la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Ya radiqué la respectiva denuncia, ya se ha formalizado la denuncia, hemos entregado todo el elemento material probatorio que permite soportar también cada una de las palabras que acabo de expresar de las situaciones que se están presentando para generar también, para que se inician las investigaciones mejor y puedan dar también con el resultado de quién o de dónde provienen este tipo de amenazas. Se espera que el proceso electoral esté bajo la guardia de las autoridades de policía para que no se enturbie el ambiente electoral como en años anteriores.